Nosotros tenemos una confidencia en el sentido de que esto ya estaba, como se dice en el argot callejero, planchado. Esto se había hablado entre abogados, había permanecido de manera confidencial la forma en que se había tratado y él estaba listo para afirmar lo que fuera. Esa es la confidencia que nosotros tenemos. ¿Esto es cierto o es falso? Bueno, yo no puedo hablar de tu confidencia. Esa información la sabrán ustedes. Yo te tengo que hablar con la información real y en mano que yo tengo. Yo sí te puedo garantizar que nuestra abogada de los Estados Unidos se comunicó con la abogada del señor González en Puerto Rico, Carla Raiza. Es la hija del licenciado Raiza. Correcto. Se comunicaron vía telefónica y el 4 de mayo la abogada nuestra de los Estados Unidos. 4 de mayo de 2012. Estamos hablando de ahora. Correcto. Del 2012 nos envía una correspondencia electrónica. Vean eso, señores. Vean eso. Donde dice, en resumen, que acaba de hablar con Carla y que Carla le solicitó que le enviara todos los documentos en relación a la adopción en los cuales Juan tendría que firmar para acceder a la adopción. ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! Señoras y señores, esto no ha terminado, esto no ha terminado, esto va a seguir la hora. Héctor, fíjate que dice Billy que la licenciada Carla Raiza, la hija amantísima del licenciado Antonio Raiza, que fue muchos años abogado de Igor, le pide los papeles de adopción a la otra abogada, que es la abogada de Billy y de Olga. ¿Para qué? Para que Igor lo firme. Correcto. Señores, me pregunto yo, me pregunto yo, si la comunicación entre la licenciada de Juan Igor González, Carla Raiza, y Igor González es buena, pues se supone que no pidieran esos papeles que Juan dijera. No, espérate, ¿papeles de qué? Olvídese. Entonces, no tenía que escribirle ese email y esa nota pidiéndole los papeles. Cuando usted pide algo es porque usted quiere firmar algo y tiene interés. Vamos a darle un poquitito para atrás a eso de nuevo. Vamos a ver. Sí, sí. Dale un poquitito para atrás. Cuando se empieza a ver el documento. Estamos en vivo, señores. Estamos en vivo. Sí. El 4 de mayo de 2012. Estamos hablando de ahora. Correcto. Del 2012. Nos envía una correspondencia electrónica que está aquí, donde dice, en resumen, que acaba de hablar con Carla. Mire eso. Y que Carla le solicitó que le enviar a todos los documentos en relación a la adopción, en los cuales Juan tendría que firmarlo para acceder a la adopción. Y Carla le solicitó que iban a tener que entrar en un acuerdo de confidencialidad para que esto estuviera fuera de los medios y nuestra abogada accedió. Yo no entiendo eso. ¿Verdad? La abogada nos notifica que este próximo lunes, o sea, el 7 de mayo, le va a enviar dichos documentos para ella discutirlos con Juan. Y la abogada nos dice, financiando el email, esto es un buen comienzo. Si ellos son, los abogados y Juan, quienes solicitan mantener esto en estricta confidencialidad, son los que sacan a reducir esto públicamente, a discutirlo públicamente por medio de Juan. Bueno, pero eso es nuestro punto. O sea, aquí está bien claro, en el email que la señora Carla Raiza envía, que su interés era, si llegaban a ese acuerdo y a acceder, si llegaban, que tenía que ser en estricta confidencialidad. Y esto ocurrió el 7 de mayo. 7 días, 8 días después, él hace unas declaraciones públicas que nosotros hubiésemos preferido dejar esto bajo estricta confidencialidad porque es un asunto muy personal. Oye, él puede decir que no, eso está perfecto. Él puede decir que no por los méritos que él entienda que tiene. Eso no va a cambiar el resultado de las cosas, porque nosotros vamos a seguir con el proceso. Pero lo que nosotros decimos es cuál es la necesidad de hacer otro montaje, otra obra. Así es. Entonces, salir con argumentos que no son válidos. ¡Ay! ¡Ay, ay! Oiga, pero qué clase de situación, como ha ido eso escalando y crechendo. Héctor. Increíble. Así es la vida. Señores, mire, ya esto se está aclarando un poco más porque tenemos ahora, ya tuvimos las declaraciones de Juan Igor González y ahora, pues, Billy Denizal está poco a poco explicando. Fíjense que hay algo bien importante, señores. Este email que se enviaron entre la abogada, la licenciada Carla Arraiza, entonces la abogada de Billy Denizal allá en la Florida, que no tengo el nombre por el momento. Pero, señores, y Billy dice que desde 2003, 2004, 2005 hasta el 2000 ahora no ha habido absolutamente nada. No ha habido absolutamente nada, nada, nada de Juan Igor González. A él lo que le molesta, según yo puedo entender ahí, a Billy Denizal es la cuestión de que Igor fue a los medios y que empezó a hablar una cuestión que él se podía haber negado, pero en confidencialidad total y que no hubiese habido ningún problema. Eso es así. Señores, Olga Tañón, ¿qué piensa Olga Tañón de su hija, de todo lo que está sucediendo ahora? Ante ustedes, Olga Tañón. Adelante. Y soy de las personas que el daño que te puedan hacer, te puedo decir, desde a mí hasta que se han metido con Gabriela, que ahí es que la tolerancia se termina, con tus hijos se termina. Digo, tú conmigo puedes arrastrar el piso que yo te digo, está bien, está bien. Yo pienso que todos los días se levanta un ser humano a ver a quién le hace cosquillas y no de la mejor manera. Entonces tú dices, ok, pero con mis hijos, no. Yo soy una leona con mis hijos. Yo me como a cualquiera por mis hijos, especialmente por esa chica que está ahí, que bastante duro ha trabajado. No se lo permito a nadie. ¡Hoy! ¡Pueblo de Puerto Rico! ¡Horga Tañón!